Pues qué tal mis amigas y amigos de YouTube, estás en Fat Videos y vas a aprender la cápsula con tu amiga Fabi, cómo están todos mis escritores, les mando un saludo y un corto del abrazo. Acuérdense y recuerden que soy un corazón rojo de fondo negro, denle y sigan haciendo crecer mi canal, muchísimas gracias. Mira, en esta ocasión vamos a hacer unos rollitos de carne, carne asada, verdad. Ve, aquí ya los tengo ya preparados, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rollitos, verdad, ya rellenos, ok. Vas a la carnicería y pides el kilo de carne para asar o carne para lo que es guisar, es lo mismo, ok. Es depende tú cómo le des el sazón, verdad, el marinado y cómo lo dices para que te quede súper suave, ok. Entonces para esto el relleno va a ser la papa, mira, la papa, el chayote, una rodejita de cebolla, lo que es la zanahoria, ok. Papa, chayote y zanahoria, ve, qué rico, ok. Y por acá ya tenemos un arroz blanco, verdad, que previamente se va a comer el día de hoy, ok. Entre más le des lo que es verdura a tu familia, es mejor la cuidas más. Tomen mucha agua, ok, menos calorías, acuérdense que todo, todo, todo se puede comer en medida, ok. Entonces por acá ya tengo lo que es el guisado, el guisado de jitomate con chayotito, verdad, sí. Ok, miren, entonces vamos a agarrar un bistec, por aquí se los guardé el bistec, mira. Vamos a agarrar lo que es la papita, el chayote, la zanahoria y dos pedacitos de rodajitas de cebolla, ok. Acuérdense que ya el bistec está marinado con ajo en polvo, con pimienta, verdad. Y lo pegas para que tú, todos tus rollitos, si te fijas yo no les pongo palillo. El secreto es que los pongas en un molde que tú quieras, una charolita que tengas, que tengas a la mano. Los pongas enrolladitos y pegaditos para que vayan agarrando su forma. Y así evitas que se le vaya un palillo por el esófago, por la boquita a tu familia, verdad. Ahí también la cuidas, pero por aquí mira, ya tengo marinada las verduras, mira. Este es ajo en polvo, si te fijas, ajo en polvo. Entonces las vamos a marinar con ajo en polvo. De hecho te lo estoy haciendo otra vez, otra vez la marinada, pero ya lo había hecho. La pimienta, esta es la negrita molida, si te fijas ya tiene la verdura, ok. Y entonces, ya que tienes aquí tus rollitos, los vas a marinar con ajo en polvo, ok. Igual que tu guisado. También si tienes ajo natural, también se vale, ok. Entonces acuérdate, los ingredientes son un kilo a medio kilo de bistec para asar o bistec para guisado, para guisar. Que esté muy suavecito, vienes, lo lavas, lo dejas escurrir, verdad. Lo marinas con ajo en polvo y pimienta, ok. Ok, igual la verdura, aquí le puse para el kilo, medio kilo, son como tres papas así en rebanaditas. Tres chayotes en rebanaditas, mira, en rebanaditas por acá. Ok, la zanahoria y la cebollita ya en rodajas, ok. Todo eso se marina también con ajo en polvo y lo que es pimienta, pimienta negra molida. Porque si se la pones entera, al momento que estés masticando, pues si no te gusta mucho la pimienta, pues vas a estar masticándola, verdad. La vas a encontrar entera en pedacitos. Es mejor molida. Y por acá ya se enrollaron, verdad. Con esos mismos ingredientes que te dije, se enrollaron aquí los rollitos y se marinaron. Entonces, se marina todo, la verdura, el bistec para asar. También le puedes poner aquí tantito ajo, ajo natural, ajo en polvo, ok. Con un arroz blanco, verdad, con verdurita. Y bueno, aquí te, aquí te, es unos rollitos de carne para asar. Pero mixtos que lleva lo que es la papa, el chayote, la zanahoria, verdad. Y las rodajitas de cebolla marinadas. Bueno. Me despido. Acuérdense que estuvieron en FUAT videos. Aprendí otra cápsula con tu amiga Fabi. Quítate el estrés de Félix. Acuérdate que la zanahoria es la terapia del ser humano. Nos vemos hasta la próxima cápsula. Que estén muy bien. Bye. Gracias. Gracias.